29 empresas madereras del Valle recibieron el reconocimiento que las identifica por hacer uso de madera legal y cada ciudadano puede ayudar en el propósito de conservar los bosques. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Mónica Betancourt, administradora ambiental de la Dirección de Gestión de la CBC. Mónica, buenas noches, bienvenida al informativo. Buenas noches, Wilson. Buenas noches a todos. Mónica, ¿cómo se selecciona una empresa para que al final pueda obtener un reconocimiento como el que veíamos justamente en el inicio del programa? Bueno, el reconocimiento a la legalidad forestal es un reconocimiento voluntario. Es una estrategia que desde el Ministerio de Ambiente se desarrolló en el año 2016 y por tanto venimos desde ese año reconociendo empresas. ¿Cómo se desarrolla? A partir de los requisitos. Los vamos a ver ahora que son que las empresas primero que todo estén registradas ante la autoridad ambiental y deben cumplir unos requisitos obligatorios y otros requisitos que son de manera opcionales. Mónica, pero digamos que todos estos reconocimientos, lo que se está haciendo, ¿se ha dado frutos? Es decir, uno ve que hay muchas empresas ya que están haciendo ese trabajo y definitivamente se ha mejorado en este de tener madera legal. Hay muchos frutos, aunque sabemos que los mismos madereros dicen no, la madera está muy escasa, pero ellos mismos nos piden a nosotros que les hagamos la visita para los reconocimientos. Los mismos proveedores y la gente en particular que quiere comprar maderas y comprar hasta guaduas nos vienen a decir a nosotros la corporación que les demos la lista de las empresas, que cuáles son las reconocidas, que cuáles están cumpliendo con lo legal. Entonces, sí, es un fruto. Yo me voy un poco, de alguna manera todos somos consumidores en mayor o en menor medida de madera. Y digamos que yo soy un ciudadano del común, estoy en Cali o estoy en Palmira o estoy en Tuluá, me antojé de un mueble. ¿Cómo puedo yo comprobar que eso que estoy comprando realmente no viene de un bosque, digamos, que no tiene los permisos, para su aprovechamiento? ¿En qué me debo fijar? ¿Qué tip me puede dar usted ahí, Mónica? Bueno, hay que fijarnos en las maderas, en qué tipo de madera es, que no vaya a ser una madera que esté de una especie en veda. Por ejemplo, ecosistemas de manglar son especialidades, el caracolí. Y en general, pues, tenemos que mirar la trazabilidad a partir de esa empresa, de dónde construyó sus muebles, irnos hacia atrás hasta lograr mirar la trazabilidad desde el aprovechamiento forestal. O sea, ¿de dónde adquirió la madera? Si la adquirió de un aprovechamiento forestal autorizado por una corporación, una autoridad ambiental como la CBC u otra. Usted me da ahí dos, dos. Por ejemplo, si le están ofreciendo productos a partir del mangle o a partir del caracolí, ya eso es ilegal, porque aquí no se puede comercializar, por lo menos en el departamento del Valle del Corte. Claro, pero digamos, Wilson y Mónica, uno en la nota anterior que veíamos, ¿existen certificados para uno darse cuenta o, digamos, uno como consumidor puede exigir un certificado para saber qué es madera legal? Porque tal vez uno no sabe reconocer, digamos, la especie. Exactamente. Bueno, realmente le damos los reconocimientos a la legalidad forestal a los comercializadores, más no a los que tienen el producto, pero tendríamos que irnos, como dije ahora, hacia atrás, a mirar esa persona, esa empresa, mueblería, a quién le compró la madera para poder producir esos muebles. Y ya al señor que comercializa y transforma la madera, a él sí le podemos exigir que nos muestre el permiso, el registro ante la CBC y la certificación o reconocimiento forestal. Veíamos en la nota un par de testimonios de madereros que con agrado expresaban que les parecía importante el ejercicio y la asesoría por parte de la corporación. ¿Ese es el sentir general de ellos, Mónica? Ese es el sentir general de la gente, como le decía. Ya tenemos muchos que vienen repitiendo reconocimiento año tras año, desde 2017, y ellos son los primeros que nos llaman, pero a la vez otras personas nuevas quieren ser reconocidos porque además luego les decimos que eso les da una vitrina para ellos vender el producto. Hay algo importante, perdóneme Liliana, y es que justamente usted lo decía, el reconocimiento se hace cada año a año, digamos, como puede que se refrende, como puede que no y que al final aparezca otra empresa o sencillamente no se le otorgue. Entonces, pues es muy importante también como la vigencia del reconocimiento, ¿no? Porque a lo mejor si hace 10 años lo hizo muy bien, pero ahora no lo está haciendo bien, compruébelo, ¿no? Esa es como la recomendación. Exactamente, sí, la vigencia del reconocimiento es de un año. Y hay empresas que, pues, de pronto dejan de cumplir algo el próximo año, entonces ya no se les puede reconocer. Y nosotros seguimos detrás de ellos insistiendo hasta que ellos vuelvan. Pero por algo que no cumplan en lo legal, por ahí ya se les puede acabar el reconocimiento o no otorgárselo hasta que no vuelvan a estar al día. Claro, Mónica, es importante ese trabajo. El seguimiento a la madera se hace, Mónica, solo en el valle, pero digamos, ¿qué pasa si la madera viene de afuera o va hacia afuera? Bueno, si la madera viene de afuera, todas las autoridades ambientales tienen unos puestos de control, unos controles en carretera o en el mar, si es en Buenaventura, en ríos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Verificar que la madera que se está transportando traiga su debido salvoconducto, que se llama hoy en día Salvoconducto Único Nacional en Línea y que es generado a través de la Plataforma Vital del Ministerio de Ambiente. Y a partir de eso nosotros podemos hacer verificación en terreno, en la misma plataforma, las autoridades ambientales y la policía tenemos unas contraseñas para verificar allí de qué aprovechamiento viene realmente esa madera. Entonces, la forma es consultarlo en el Salvoconducto Único Nacional a través de la Plataforma Vital. Es decir, que son las mismas condiciones de control y de seguimiento para todo el país y eso hace un poco que el ejercicio sea efectivo. Sea efectivo para todos. Igual, si están saliendo maderas, igualmente deben salir desde nuestra corporación, desde la jurisdicción del Valle, sea la Autoridad Ambiental EPA o DACMA, deben salir con un Salvoconducto Único Nacional. Así como entran, también deben salir con el Salvoconducto Único. Claro. ¿Y cómo está el Valle, digamos, en este programa, Mónica, frente a lo que se está haciendo en el país? Frente a los reconocimientos del Valle, según el Ministerio que es el que consolida a nivel departamental y nacional, somos pioneros en el Valle del Cauca. Y pues, recordar que nosotros trabajamos de la mano en los controles con autoridades ambientales de la región como EPA y DACMA, EPA, Buenaventura, y DACMA. Entonces, la región está, digamos, en una categoría bastante relevante porque tenemos, podría decir que aproximadamente 100 o más reconocimientos de empresas maderables en el departamento. Bueno, importante también labor de la policía, del Ejército, de la Armada, con quien también se trabaja de forma articulada. Mónica, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco este tema, porque en el Día Internacional de los Bosques, pues, es tan importante conservarlo, restaurar, sembrar, pero también elegir madera legal, controlar que no se hagan aprovechamientos ilícitos, es decir, una gobernanza frente a un recurso como el bosque. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos, muy amables. Bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía. Y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el Informativo CBC. También pueden seguirnos en Modo Verde Radio, en Modo Verde La Revista y, por supuesto, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región. ¡Gracias!